Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraña La canoa de bareque para llegar a la playa La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente, del valiente pescador Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna y solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna y solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer Esta cumbia que se llama el alegre pescador La compuse una mañana y una mañana de sol Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna y solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna y solo su atarraya Habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna y solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador habla con la luna, habla con la luna El pescador no tiene fortuna y solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la luna, habla con la luna Gracias por ver el video Gracias por ver el video